Almazara las canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara las canalejas. Barriada las canalejas. Cuevas de la Almanzada. Teléfono 950 168 661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Un año más, somos los primeros en calidad. Un año más, somos los primeros en calidad. Un año más, somos los primeros en calidad. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950 168 333 Huercalovera. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAG Los Guinaos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guinaos Ruiz y Valero, más de 20 años de experiencia en transporte y logística. Transportamos y realizamos la logística de exportación desde las primeras áreas productoras de nuestro país hasta los más importantes puntos de distribución de estas zonas, Austria, Italia y Suiza. Importamos desde los centros industriales de estos lugares hasta los diversos destinos de España y Portugal. Un trabajo avalado y garantizado por las firmas más prestigiosas del sector hortofrutícola, industrial, comercial y de transporte. Ruiz y Valero, la logística en exportación y en importación. Seguimos aquí después de esta pausa publicitaria con los alcaldes de Águilas y de Pulpí en función respectivamente, Maricelme Moreno y Juan Bautista López, a los que les damos las gracias por haberse desplazado a este programa, el primero de la serie. Hemos repasado la situación agrícola de cada uno de los respectivos municipios por aquí representados y vamos ya a entrar en un tema quizás un poquito más aspera, un poquito más conflictivo, si se me permite la expresión, y esos son los recursos hídricos. Recursos hídricos que nos afectan a todos sobremanera y que aquí cada uno de los responsables municipales, tanto de Águilas como de Pulpí, pues pueden pasar a relatar cuál es la situación de cada uno de esas localidades. Bueno, pues en Águilas por todos es conocido que no tenemos agua de trasvase, nos quedamos fuera en su momento del trasvase de ajo segura, dos municipios de la región como Águilas y Mazarón, casualmente dos municipios pues evidentemente agrícolas, pero que nos quedamos fuera en ese momento del trasvase de ajo segura, algo que ha supuesto un hándicap más a la agricultura y a los precios de la producción agrícola de nuestro municipio. El agua que ahora mismo está utilizando Águilas es agua de la desaladora, hay tres comunidades de regantes en Águilas y hay tres desaladoras en Águilas, la desaladora de los regantes, la desaladora de la marina de COPE, que se hizo al albor de aquella actuación de interés regional que se iba a realizar en Águilas y que finalmente no se ha realizado y que está sirviendo para los agricultores, y la desaladora grande del ministerio que se hizo en época del gobierno zapatero y que no solamente es para Águilas, porque es una desaladora muy grande, sino para municipios como Lorca, como Pulpí, como Cuevas, como Puerto Nombreras, tienen concesiones municipios de alrededor de Águilas. Ahora mismo el agua, lógicamente, es más cara que el agua del trasvase, porque pueda pagar Pulpí por el agua del Negratino, que pueda pagar Lorca o Molina por el agua del trasvase de ajo segura, pero es el agua que ahora mismo los agricultores tienen y por la que estamos luchando, sobre todo, que siga subvencionada, porque ahora mismo el agua de la desaladora, digamos, grande, que es la que está saliendo más barata, está saliendo a 0,38 o 0,36 céntimos, y el agua, por ejemplo, de la marina está saliendo a 0,50 casi céntimos. Eso es una diferencia brutal con el agua del trasvase, que viene costando 0,15 o 0,20 céntimos. Por lo tanto, esa es el agua que se está utilizando, mezclada con agua que procede de otros recursos, pero esa es el agua que utiliza ahora mismo la agricultura en Águilas. Algo positivo, que no falta agua, lógicamente, ni va a faltar nunca agua para la agricultura en Águilas, gracias a esa desaladora, algo negativo es el coste del precio del agua. Bueno, agua, la verdad que sin agua no habría vida, sin agua no habría nada, a la agricultura no estaríamos hablando y estaríamos bastante peor de lo que hoy en día estamos. La verdad que Pulpí en este aspecto, creo que de todo es conocido, los grandes logros que se hicieron cuando se consiguió el trasvase del Negratín, y yo creo que fue algo que hay un antes y un después, porque evidentemente estamos en el desierto de Europa, la zona más desértica del continente, y como tal, pues bueno, hay grandes necesidades en cuanto a temas hídricos. Pero sí que es verdad que dentro de eso es algo totalmente lo contrario, somos donde menos agua hay, pero donde mejor se utiliza, y además donde mejor se utiliza para dar verdura a toda Europa, verdura y frutas. En ese aspecto, pues la verdad que yo creo que hay mucha gente que tiene aquí mucho mérito, todos esos trabajadores, toda esa gente, todos esos regantes, que hace un tiempo ya se hicieron las comunidades de regantes, donde se luchó tanto y se ha luchado tanto, porque en esta tierra yo creo que más que aquí no se ha luchado en ningún sitio, más que aquí no se ha innovado en cuanto al tema de recursos hídricos. Y yo creo que gracias a esa gente que se unió de forma de... Bueno, sí, con mucha valentía, de hecho llegaron y dijeron que ellos lo hacían, los regantes, ellos dijeron que ellos asumían los costes de ese trasvase. Y luego ya, evidentemente, el gobierno ya apoyó el proyecto y bueno, y hoy es una realidad, hace ya tiempo que se está regando con ese agua. Pero nunca se está contento, nunca es suficiente, cada vez necesitamos más agua. Yo creo que los que nos dedicamos a lo público debemos de luchar para que se consiga agua a mejor precio, como decía Mari Carmen, como decía la alcaldesa de Águila, y con, por supuesto, buena calidad del agua. Y bueno, sobre todo eso, que la producción sea rentable, que se pueda regar y se pueda sacar dinero, que los agricultores puedan realmente poner que les sea rentable esa producción. Yo creo que si algo tiene Pulpí y tienen las comunidades de regantes de la zona y tal, es la lucha y el tesón que siempre se le ha puesto a lo largo de la historia para que llegue el agua aquí, para que llegue el agua al desierto de Europa. Evidentemente yo estaba, yo recuerdo que estaba en la oposición, cuando se puso la primera piedra del trasvase del Ebro, aquello no se consiguió, bueno, luego se cambió la política, se cambió el gobierno, cambió la política de agua y se implantaron otro tipo de, bueno, lo que son las desaladoras. Evidentemente, si se hubiera conseguido el trasvase del Ebro, se habría conseguido algo mucho más estabilizar, sobre todo algo como es el sector agrícola y sobre todo las necesidades, porque ya no solamente para la agricultura, también para el consumo humano, yo creo que es muy importante. Ahora mismo, este verano, estábamos con una sequía importante, después ha llovido un poquito más, pero siempre estamos con el agua al cuello, porque pensamos, porque aquí la verdad que cuando llueve, llueve de manera torrencial y lo que hace es más daño que beneficio, por desgracia. Pero bueno, hay que seguir luchando en esta línea, junto con los regantes, con los gobiernos de la nación, de las comunidades autónomas, municipales, yo creo que tenemos que remar todo en una misma dirección y intentar que el desierto de Europa, pues bueno, que se quede en eso, que vengan a hacer películas, porque es zona desértica, pero no porque sea el desierto real de Europa. ¿Algún matiz al respecto? Pues yo creo que hay un asunto fundamental en el tema del agua y que si no cerramos eso alguna vez en la vida, yo creo que no es a nivel ni local ni regional, sino a nivel nacional, pues nunca vamos a dar una solución definitiva al problema del agua. Es decir, si seguimos añorando tiempos pasados de un trasvase que se hizo o que no se hizo, pues no vamos a llegar a ningún sitio, en su momento no se hizo, después cuando se tuvo la oportunidad, porque volvieron los que estaban gobernando cuando pusieron esta primera piedra, tampoco se continuó, tampoco vamos a llegar a ninguna solución, luego vendrán otros y otros, y yo creo que así no vamos a llegar a ninguna solución. Yo creo que independientemente del color político que gobierne a nivel nacional o a nivel de cada una de las comunidades autónomas afectadas, entre comillas, por los trasvases o por los trasvases planificados en su momento, mientras que no lleguemos a un pacto entre los dos grandes partidos políticos para el tema del agua, no se va a dar solución nunca al tema del agua. Es decir, que eso es algo, yo creo que es fundamental, y que los agricultores, además, nos lo están reclamando, y que todos tenemos culpa, todos los partidos que hemos pasado por el gobierno central o por los gobiernos de las comunidades autónomas, tenemos culpa y tenemos que enmendar esa culpa y resolver ese problema, y si no nos juntamos y nos sentamos un día en una mesa y decimos, venga, esta va a ser la solución al tema del agua, este es el trasvase más idóneo, que menos daño le hace al que cede el agua, o que más económico también resulta de hacer, porque a lo mejor luego si proyectamos un trasvase que económicamente no es viable, pues tampoco estamos haciendo nada. El tema de la desaladora se hizo en su momento, hoy, pues, a quien le guste más a alguno, le guste menos, está siendo la solución, porque hay algunos agricultores que dicen, el agua más cara es la que no hay, y eso es cierto. Ahora mismo en Águilas, si no tuviéramos la desaladora de Águilas, tendríamos pasando verdaderos problemas y apuros en materia agrícola y en materia de consumo humano. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos culpa todos, todos los que hemos tenido responsabilidad de gobierno, o todos los partidos que han tenido, yo me incluyo porque me interesa uno de ellos, que hemos tenido responsabilidad de gobierno a nivel nacional o a nivel de comunidades autónomas, y si eso no llega a un momento en que se resuelve, en que los gobernantes que están ahí arriba se sientan a resolverlo, pues nunca vamos a llegar a buen puerto, y al final nos vamos a pelear cada vez que esté gobernando uno, pues le va a echar la culpa al otro, y cuando vuelva el otro, le va a echar la culpa al otro. Y no vamos a solucionarle nada a quien verdaderamente tiene el problema y a quien verdaderamente le tenemos que ofrecer la solución, que son a los agricultores, a los pequeños, a los grandes, y a los mayores agricultores, que son los que dan riqueza a nuestros municipios. Es decir, más o menos un pacto de Estado, ¿no? Fuera colores políticos... Claro, yo creo que sería la solución, porque en realidad yo creo que los agricultores lo que piensan es sacar adelante su producción, en dar trabajo, en crear riqueza y crear empleo. Y yo creo que con ellos es con los que hay que estar y yo creo que hay mucho por hacer en materia de agua para esta región, bueno, tanto para Levante o la provincia de Almería o la parte oriental de Andalucía, como la región de Murcia. Evidentemente yo creo que lo que hay es que unir las fuerzas para intentar entre todos sacar, bueno, que no estemos siempre con el problema de que mirando al cielo a ver si llueve o no llueve, porque de ello va a depender que podamos ser más competitivos o menos en materia de agricultura. Yo creo que es algo muy importante del pacto de Estado, yo no sé cómo se quiere que se le llame, pero de verdad dar una solución al gran problema del agua, yo creo que es verdad que, bueno, hay que aprender de lo que se ha pasado, hay que analizar, porque yo creo que en aquel momento a lo mejor se enfrentó incluso innecesariamente a comunidades autónomas, porque claro, 17 formas de ver las cosas siempre las vamos a tener en España, si no más. Pero bueno, en ciertos temas yo creo que hay que consensuar y no hay que ver ni siquiera, por supuesto, nunca enfrentar a comunidades autónomas, porque yo recuerdo en aquellos momentos que Aragón era como, éramos los enemigos de Aragón, esta parte del Mediterráneo, ni mucho menos, siempre se hablaba de excedentes de agua, agua que iba al mar, entonces yo creo que el concepto estaba clarísimo, lo que pasa es que se utilizó políticamente de forma negativa, al final yo creo que para todos, entonces hay que tomar nota de lo que pasó para realmente los que ahora mismo o en un futuro tengan responsabilidades o tengamos responsabilidades, pues tomar nota y hacer las cosas bien hechas, yo creo que al final todos los que tenemos responsabilidades en lo público, lo que queremos es eso, el tema de agua en cualquier tema. La zona suya es privilegiada en el sentido, mejor dicho y siempre constructivo, de que tienen agua de dos cuencas, una del Negratín, Manzoro, y por otro lado el Tajo Segura. Sí, está claro que nosotros podemos estar contentos porque la gente que luchaba por, a lo largo de la historia, yo creo que aparte de ser un territorio siempre fronterizo, donde siempre hemos estado en manos de uno o de otro, siempre nos han, y en aquellos momentos de la historia no nos quería nadie porque no había agua, si fuera ahora, cuando se hubiera que repartir estas tierras, ya otro gallo nos cantaría, pero evidentemente la gente de Pulpí, los que han tenido responsabilidades, los emprendedores, los grandes pensadores, porque en Pulpí tenemos grandes pensadores, que han hecho, pues bueno, lo que hoy es una realidad, fue unos pensamientos de unas ciertas personas, y yo creo que hay que agradecerle eternamente el que, bueno, pues esas ocurrencias y esas cosas que a lo mejor, puestas en papel en aquellos momentos, parecían obras faraónicas, que nunca se podían llevar a cabo, y de hecho se han llevado a cabo, son una realidad, tenemos que seguir en ese sentido, yo creo que escuchando a la gente, porque lo que más tenemos que hacer, los que nos dedicamos a lo público, es escuchar a esa gente, que son los que más saben, y muchas veces, por desgracia, vienen técnicos de fuera, vienen gente de, y a lo mejor no se le hace tanto caso, a ese agricultor que está ahí, que sabe por dónde va la rambla, que sabe por dónde van, esos linderos, y ese tipo de cosas que, que luego, pues evidentemente, ocurren cosas, o desgracias, que a nadie nos gusta, y de verdad, yo creo que lo que más hay que hacer, es escuchar a la gente, porque vienen con muchas ideas, yo creo que nunca están equivocados, y bueno, intentar que se consiga ese pacto de Estado, como que se quiera llamar, para que, para de verdad, solucionar el problema del agua, en la zona. Además de pensadores solidarios, digo eso porque, al igual que reciben agua del Tajo Segura, en breve, si no es ya, cuando se resuelvan cuestiones medioambientales, se va a trasladar del Negratín, hacia Murcia, concretamente al municipio de Puerto Bombera, un estómetro, Hay unos problemas ambientales, mentalmente, que están en el proceso de resolución. supongo que serán problemas técnicos, que se resuelven. Sí, evidentemente, es que hay solidarios, es que en realidad, yo creo que el agua, es algo universal, y tenemos que, el concepto es ese, no podemos decir que, es propiedad de uno o de otro, yo creo que el agua debería de ser para todos, no solamente un pueblo como Pulpío, Águila, evidentemente a mí me encantaría, que Águila tuviera ese agua, porque además, somos pueblos vecinos, que además, pues somos, más que con otros pueblos, de la provincia de Almería, evidentemente, y yo creo que al final, somos comarcas, los límites los ponen, los límites son políticos, no son naturales, yo creo que, esta comarca, Águila, Lorca, Pulpí, Portolumbreras, Cuadra de Almanzora, somos una comarca natural, natural, y yo creo que, por una vez, deberíamos de pensar así, en lugar de, como forma, o paquetitos por comunidades autónomas, deberíamos de pensar, y sobre todo, en estos temas de Estado, son temas importantes, que además, son vitales, para el funcionamiento, y para el futuro, de la población. Bien, alcaldesa, no hace mucho, hubo, se dijo un acuerdo, una firma histórica en Madrid, en el Ministerio, con el presidente, la ministra, que por cierto, está esta semana, en Lorca, en el viernes, la entrega de unos premios, donde estuvieron representando, todas las partes, y ahí se firmó, un acuerdo, para rebajar, el agua, unos centimos, sí, a Águilas no le afecta eso, hay que decirlo, le afecta a los municipios, donde el agua hay que elevar, como por ejemplo, pues en la Lorca, no es lo mismo, el agua, el precio del agua, de la desaladora de Águilas, la que consumen los aguileños, los agricultores aguileños, porque no está, está la misma cota, que la desaladora, o así hablan los agricultores, si no me equivoco, que el agua, que tiene que ir, de la desaladora de Águilas, a Lorca, que hay que elevarla, vale, entonces, ese agua, se encarece por la elevación, y ahí es donde, el ministerio ha rebajado unos céntimos, el precio de ese agua, que por elevación, sube el precio, con respecto a la de Águilas, por lo tanto, digo que no le afecta a la de Águilas, porque creo que además, el precio se va a quedar, en 0,38 con la, con la subvención, que es el precio, que estamos pagando en Águilas, por el agua y la desaladora, por lo tanto, le afecta a municipios cercanos, cosa que a mí me parece, magníficamente bien, porque, municipios como el de Lorca, que también tiene, una agricultura muy intensiva, y que, y que necesita también agua, de otras fuentes, no solamente, o sea, de otros recursos, de otras vías, no solamente de pozos, o del trapase, sino que además, se quedó con una concesión importante, de estos metros cúbicos, de la desaladora de Águilas, en su momento, pues que se le rebaje, a los vecinos de Lorca, el agua, por ejemplo, me parece una cosa magnífica, y por supuesto, muy acertado, y que desde el municipio de Águilas, no tenemos más que valorar positivamente. Por cierto, en ese acuerdo, la desaladora de Águilas, no iba incluida. Pues entonces iría la desaladora de Escombreras, o la de Torrevieja. Volviendo a la solidaridad, alcalde, no hace mucho también, miembros de los colectivos de regantes, de agricultores, y grandes empresarios de aquí, de la zona, que están en la mente de todo, y que se distinguen por su capacidad, en la gestión, estuvieron en Almería solicitando también, al gobierno de la nación, la equiparación, en el precio del agua desalada, respecto a Murcia. Con respecto a Murcia, sí, porque yo creo que ha sido, bueno, lo que se dio Rafael de Tantón, me parece que la opinión es. Exactamente, sí, yo creo que ha sido un error, ¿no?, en no equiparar, porque al final, lo que estamos hablando, ¿no?, no se puede decir, que es que el pueblo de Pulpí, porque está en el límite, o Paz Paz, siquiera que se comparte con Lorca, no creo que sea por el tema de límites políticos, sino, o regionales, sino, yo creo que al final, son necesidades, y como tal, yo creo que hay que lucharlo, y sé que lo regante, la empresa, y por parte del ayuntamiento, por supuesto, lo vamos a luchar, pues para que así sea, para que no haya ese tipo de, bueno, digamos, discriminación, entre comillas. ¿Se nos queda con el tintero, alcaldesa, alcaldía? Yo creo que no, hemos hablado largo y tendido, de agricultura, y de agua, son dos temas importantes. Bueno, a mí me gustaría, la verdad que, como he empezado un poco hablando, ¿no?, de la feria de fruta atracción, que fue la semana pasada, y la verdad que, ahí es donde te das cuenta, a lo grande, que el municipio de Pulpí, en cuanto a potencia, como agricultura, bueno, el municipio de Pulpí, como un municipio, eminentemente agrícola, yo creo que es muy importante, es vital, y además de eso, solamente hay que darse una vuelta por allí, para ver lo que, lo que supone, ¿no?, en un sitio como Madrid, en una feria, en IFEMA, donde hay montones de empresas, lo que supone, yo la verdad que fue un orgullo, estar allí con los agricultores, con las empresas, con los trabajadores, con la gente, porque al final, ya no solamente son las grandes empresas, son todo lo que hay alrededor de ellas, ¿no?, y sobre todo, animar a la gente, felicitar a los que se levantan, cada mañana, pues para ir al campo, a trabajar, a todos los que, a todos los que quieren, diariamente emprender, y crear puestos de trabajo, y bueno, a todos ellos, la verdad que animarlos, y darle las gracias, porque sin ellos, yo creo que hoy no seríamos nada, ¿no?, ya no solamente a los de ahora, sino a todos los que han el trabajo, durante toda su vida. Gracias y feliz gestión, el ejercicio de su cargo, que nos pongo, ¿eh? Muchas gracias, seguiremos hablando. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues agradecer, desde luego, la invitación a este programa, para dos asuntos importantes, para el municipio de Águilas, y esta comarca natural, como es Pulpí, o Cuevas, o Águilas, que es el tema de agricultura y agua, un pilar, como ya he dicho anteriormente, básico para la economía del municipio de Águilas, y un sector al que día a día, como bien ha dicho el alcalde de Funciones, le cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo sacar adelante, porque no solamente dependen del día a día, y del trabajo y del esfuerzo diario, sino que dependen muchas veces de las inclemencias del tiempo, de que haya o no haya agua, de que llueva o no llueva, de que haya más calor o menos calor, de inclemencias del tiempo que ellos no pueden controlar, y que sin embargo ahí están, cuando caen, vuelven a levantarse por su trabajo y esfuerzo, un sector al que admiramos todos, los que desde fuera lo vemos, pero que estamos relacionados con el sector, y un sector al que desde las administraciones públicas, locales, regionales, nacionales, tenemos que tener siempre muy presente, y tenemos que apoyar, dándoles las mayores facilidades posibles, para que puedan salir adelante, como ya he dicho, en un sector que es muy complicado sacar adelante, que requiere de mucho esfuerzo, y de muchas cosas que son ajenas a ellos, y que desde luego nosotros como gobernantes, tenemos que estar a su lado apoyándolos, y dándoles las máximas facilidades posibles, a los empresarios, grandes, a los medianos, y por supuesto a los pequeños agricultores. Pues lo he dicho, lo mismo que la alcaldesa funciona, pues muchísimas gracias, ambos dos por haber hecho un alto en el camino, en la dilatadísima agenda que llevan los políticos, y haberse acercado aquí a los estudios, dejando cada uno sus ocupaciones. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores, también, en nombre de Indalo Televisión, y a todos mis compañeros técnicos, y de redacción, gracias por acercarse, y a ustedes, señores, pues volvemos a emplazarnos, la próxima semana, aquí en este su programa, a partir de hoy, tierra y agua. Hasta entonces, saludos. ¡Gracias! Suministro, calidad, explotación y producción, avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333-Huercalovera. Almanzora las canalejas. En nuestras instalaciones, elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así, el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara las canalejas. Barriada las canalejas. Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Un año más, un año más, un año más, 찾代a al público. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAG Los Guinaos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guinaos Ruiz y Valero, más de 20 años de experiencia en transporte y logística. Transportamos y realizamos la logística de exportación desde las primeras áreas productoras de nuestro país hasta los más importantes puntos de distribución de estas zonas, Austria, Italia y Suiza. Importamos desde los centros industriales de estos lugares hasta los diversos destinos de España y Portugal. Un trabajo avalado y garantizado por las firmas más prestigiosas del sector hortofrutícola, industrial, comercial y de transporte. Ruiz y Valero. La logística en exportación y en importación.